Tuvimos conocimiento de este fallo que resuelve una acción popular que interpuso la Defensoría del Pueblo en su momento y que hoy nos combina a cumplir con cada una de las disposiciones que allí se contienen. Estaremos haciendo una reunión con nuestro equipo de jurídica, con el grupo de defensa judicial de la Secretaría Jurídica para poder revisar cuál es el alcance de este fallo y por supuesto el paso a paso para dar cumplimiento a la misa.